Ya estamos casi en invierno y las bajas temperaturas traen varias afecciones estacionales, entre ellas la bronquiolitis y las respiratorias, que pueden agravarse en el caso de bebés y niños. Hoy entrevistamos al Dr. Ramón Nogueira para que nos cuente en detalle cómo cuidarlos este invierno. Hoy estamos en el CAPS de Barrio Belgrano. Gracias por invitarme a expresar este concepto sobre las afecciones invernales en nuestro partido de Maipú. Y con respecto a las afecciones invernales, lo primero que quisiera destacar es que en esta época del año es tan importante hacer un enfoque epidemiológico de esta situación que el impacto que llevan estas enfermedades son tan importantes que casi el 50% de niños internados obedecen a causa de infecciones respiratorias. Y casi el 70% de cada 10 chicos que consultan un centro de atención primaria o en un centro hospitalario por consultorio externo, el 70% obedece de cada 10, 7 son por infecciones respiratorias. Esto un poco más, esto quiere de manera ilustrativa sintetizar lo importante que es estas afecciones en invierno. Del punto del impacto de morbilidad, esto es morbilidad, el impacto sobre la morbilidad. El impacto sobre la mortalidad, una de esas afecciones es principalmente la bronquiolitis en nuestra provincia, en nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, de la cual el partido de Maipú es parte, dentro de los 134 municipios que lo componen. Es la tercera causa de mortalidad de los niños menores de 4 años. Esto habla de por sí solo la importancia que tiene el enfoque sobre estas enfermedades invernales. En este caso puntual estoy diciendo de la bronquiolitis, que la bronquiolitis es una enfermedad producida por un virus, que es el virus usitial respiratorio, que habitualmente afecta desde la semana 24 o 25 del calendario hacia la 30, digamos en los meses de abril, mayo, junio, julio, serían los meses de mayor impacto. Habitualmente sobre un virus, el virus usitial respiratorio, empieza con un resfrío, que es la congestión de la parte alta de la vía respiratoria y después posteriormente afecta la vía respiratoria baja y dentro de la vía respiratoria baja afecta los bronquiolos, de ahí su denominación bronquiolitis. Y esta enfermedad habitualmente cursa en una cantidad de días que son 7 habitualmente, habitualmente 0 a 7 días, habitualmente del día 0 a 3 empeora y del día 3 al día 7, habitualmente va mejorando. Eso es la evolución natural y de la enfermedad habitualmente, si bien causa en porcentaje una particularidad el hecho de que habitualmente no es una afección que de por sí es grave por sí sola la enfermedad, sino que está condicionada su gravedad a montones de situaciones o una cantidad importante de situaciones diferentes. Por ejemplo, la edad es un factor de riesgo cuando menor es el chiquito, un chiquito menor de un mes es un factor de riesgo. Cuando el chico tiene factores de enfermedades coexistentes, por ejemplo, una cardiopatía, cuando el chiquito tiene displasia broncopulmonar, cuando tiene enfermedades coexistentes, también insuficiencia cardíaca de base, hace que esta enfermedad sea más severa. También tiene determinantes ambientales, porque por ejemplo, si las personas fuman en la casa, el hecho de fumar, el impacto del tabaco que el chico inhala en la respiración, hace que esa bronquiolitis sea más severa, porque es un factor irritativo que tiene. O sea que todos aquellos que fuman en la casa, en la bronquiolitis, seguramente ese chico va a tener una peor evolución, porque tiene factores condicionantes ambientales que entorpecen la evolución natural de la enfermedad. En esa situación también podemos hablar de otros factores ambientales, como pueden ser la inhalación de eucalipto, a veces la gente que hierve eucalipto, que es también una sustancia irritativa también para los bronquios. Muchos lo usan también como espectorante, pero también tiene un efecto irritativo. Y después a la par, factores condicionantes que son chicos que pueden repetir la enfermedad varias veces, porque son alérgicos de bases, otro porque la primera bronquiolitis es fuerte y después queda con determinada sensibilidad el bronquiolo y después vuelve a condicionar y hacer situaciones recurrentes, porque hay que diferenciar dos situaciones. La bronquiolitis aislada como primer hecho o como segundo hecho, que es producida por un virus hospital respiratoria que tiene un comportamiento y una interpretación para el médico diferente a las bronquiolitis cuando son recurrentes, cuando son más episodios, tres, cuatro, cinco episodios semestrales o anuales. Ya no son siempre bronquiolitis, sino que son bronquiolitis recurrente y le dan lugar a un abanico diferente de posibilidades diagnósticas de estudio para el médico. Incluso alguna la cantidad hace que esto determine la intervención en un equipo multidisciplinario del hemonólogo para atender junto con el pediatra a estos chicos. Seguimos junto al doctor Ramón Nogueira, que nos sigue informando sobre las afecciones frecuentes en invierno que afectan especialmente a bebés y niños de distintas edades. Existe un programa que es el programa de infección respiratoria aguda de hace muchos años. En este programa hay insumos, insumos normalmente en todos los centros de atención primaria que son los aerosoles. Los aerosoles hay aerosoles de dos tipos, el aerosol salbutamol que es para la crisis, que es el broncodilatador y después hay otro aerosol que es el budesonide, que es el preventivo para prevenir la enfermedad cuando es muy recurrente como herramienta. Y después están las aerocámaras, que son otras herramientas que son para tratar estos pacientes. Porque muchas veces el hecho de no tener la herramienta del tratamiento y no tener la herramienta del medicamento hace que esto también se entorpezca más aún, porque en situaciones especiales, en condiciones económicas y socioculturales, a veces hace que no se disponga de esto y tener la herramienta medicamentos y la herramienta del aerocámara es un elemento importante que contribuye a la salud de nuestros chicos, de los chicos de nuestra comunidad. Después también hay preparaciones previas que se hacen todas las enfermeras. Habitualmente las enfermeras o personal de salud, personal sanitario viaja a capacitaciones anuales que se hacen de infecciones respiratorias agudas, que van dirigidas y con esto también quiero decir que muchas veces también la enfermera está capacitada para realizar los protocolos de rescate de los pacientes. Cuando los pacientes están en una situación muy comprometida, a veces se hacen tratamientos de recate que ya se pueden hacer con nebulización o con aerosoles. Esos tratamientos de rescate permanentemente se capacita a la enfermera para que sea un personal colaborador en la ausencia del médico para tratar de resolver y de ayudar en estas situaciones. También contamos con, en los centros de atención primaria, con los saturómetros, que son los dedalcitos que se ponen en el dedo, que te miden la cantidad de oxigenación del paciente, que nos ayuda y nos permite resolver qué paciente y seleccionarlo, qué paciente está más comprometido, qué paciente está menos comprometido. De acuerdo al grado de saturación del oxígeno que nos informa el dedal, uno puede discriminar entre insuficiencias respiratorias leves, moderadas y graves, leves, moderadas y graves. Cada una tienen diferentes indicaciones y esas indicaciones nos ayudan, es una herramienta que nos ayuda a tener el saturómetro en todos los centros de atención. Nosotros particularmente tenemos saturómetros en todos los centros de atención primaria de salud de la localidad de Maipú y en las armas en Santo Domingo. Esto nos ayuda a calificar los pacientes para poder estadificarlos y realizar el tratamiento correspondiente. En caso, por ejemplo, de no tener el médico, la enfermera está capacitada para saber discriminar y saturar el paciente que viene a consultar en los horarios que no hay médico y poder saber cuál es el paciente que está teniendo un buen comportamiento y una buena respuesta al medicamento y cuál no está respondiendo y quién requiere una consultación con más emergencia, con más urgencia o con menos emergencia. A su vez también es importante transmitir que también tenemos unos programas que existen en todos los centros de atención primaria que son unos software en los que nosotros categorizamos los pacientes, ponemos la categorización. Nosotros, por ejemplo, los pacientes con bronquiolitis y con insuficiencia respiratoria, habitualmente tienen un score que se llama score de tal, que tiene de 0 a 12 puntos. Uno califica de acuerdo a la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, cómo respira, si tiene tiraje subcostal, si se hunden las costillas, si se hunden entre las costillas y va poniendo una cantidad de puntos de 0 a 12. Cuando es de 0 a 4, el puntaje de tal es una bronquiolitis leve. Cuando el puntaje es de 4 a 6, es moderada o 7 y después 8, 9 y a 12 son bronquiolitis grave. Por lo tanto, estas, las que están en situación grave, directamente a veces requieren internación. En cambio, las que son de puntaje de 7 para abajo pueden realizarse un protocolo de rescate, que es el que te decía yo, teniendo la aerocámara y el salbutamol, en la que se realiza en una hora en los centros de atención, que se llama tratamiento de internaciones abreviada, para tratar de minimizar el impacto sobre los hospitales, porque teóricamente en esta época del año, el impacto de las bronquiolitis hace que sature las internaciones hospitalarias y todo este protocolo de trabajo hace que disminuya la cantidad de ingresos hospitalarios. En esas situaciones después, en el software que están en las planillas, que se ingresan en la computadora, hay factores de riesgo que uno ingresa, en los que después tenemos también ahí la intervención de la trabajadora social, donde hay factores de riesgos ambientales, sociales, en el equipo de trabajo ya médico, enfermero y ahora incorporándose a la trabajadora social, es la que hace que, a tratar de facilitar en qué horario hay pediatra y en qué sala, ya sabemos que normalmente pediatra tenemos normalmente a la mañana, en mis situaciones de todos los días a la mañana hasta las 3 de la tarde, y sabemos que de lunes a viernes hay pediatra de 15 a 19, por lo tanto prácticamente tenemos una cobertura en atención primaria de 12 horas diarias de lunes a viernes, esto hace que como estamos en diferentes centros y diferentes horarios, la trabajadora social nos ayuda a articular para esta gente que tenga alguna situación de riesgo en la que tenemos que acompañarlo, para que realice los controles y en algunas situaciones en las que haya que ayudar de otra manera, de la manera social, es el brazo que tenemos en la trabajadora social para ayudar en estos casos. Todo eso se llama programa IRA, que lo tenemos en Maipú hace mucho tiempo, incorporado a los programas sanitarios maipuenses, de manera estable, de manera programada, de manera habitual, como parte de las estrategias sanitarias que tenemos y permanentemente son ya patrimonio permanente de la comunidad porque lo tenemos como tratamiento de todos los inviernos incluido y ya no depende de una persona sino que está instalado y que es parte de los trabajos que hacemos en la comunidad maipuense permanentemente en este caso.